Hey, 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 vale chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mecánico en un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Mario, Super Mario Bro, chicos, chicas y chiques, déjame ver si tengo el filtro activado, no lo tengo activado, la PC dentro de poco va a empezar a sonar duro, va a sonar feo, entonces bueno chicos, déjenme activar el filtro, ya voy para allá. Excelente, aquí estamos chicos, entonces aquí estamos aquí en esta zona de por acá, en la cual bueno, simplemente vamos a empezar el primer nivel, empezar la historia y vamos a ver qué onda. Ok, pues, ajá, se robaron a la princesa, se la robó este hijo de Bowser, entonces bueno, nosotros obviamente tenemos que ir a buscarla, supongo yo, este, fue como que le hicieron la 13-14 a Mario, ¿no? Es como que, oh mira, está explotando tu castillo, que bueno, obviamente eso se asusta a cualquiera, o sea, si tú eres Mario y no te asusta porque tu castillo está explotando, yo diría, hey, estás loco, y lo usaron como pinta simplemente para robarse a la princesita, entonces bien, vamos a tratar de ver qué podemos hacer por acá. Bien, aquí estamos en el primer nivel, obviamente no se lo dije, este, uy, a la madre, ok, vamos a agarrar esta zona de por acá, ok, 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 estoy familiarizándome otra vez con los botones, ok, así puedo correr. Es decir que este juego lo he jugado chicos, no les voy a mentir si lo he jugado, y la verdad es que me gustó mucho cuando lo jugué, obviamente tenía para ese tiempo como creo que 10, 12, 9, y hasta podría decirte que 8 años, pero igualmente me, o sea, lo disfruté mucho en su época, y la verdad es que me parece que, este, fue un juego que disfruté mucho, quiero esta monedita, esta monedita es mía, por favor, excelente, me acuerdo que a mi mamá le gustaba agarrar muchas monedas y que bueno, este, al final no sé qué hacíamos con ellas, creo que no sirven para nada, pero bueno, esto es algo que descubrí que puedo hacer esto, y me salen, me salen goompas y ese tipo de cosas cuando, cuando soy gigante, a ver, a ver, ok, bien, perfecto, excelente, ya estoy gigante, ah, vale, excelente, tenemos dos vidas más, excelente, ¿tenemos cuántas vidas en total? 7, 7 vidas, ah, bueno, pues cool, estoy bien todo, estoy feliz, estoy feliz de, 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 de haber podido obtener dos viditas acá, de verdad, muchas gracias mamá, muchas gracias, bien, excelente, vamos a saltar por acá, y, bueno, el peor salto del mundo que he hecho hasta el momento, pero bueno, en fin, no importa, excelente, lo chévere es que pudimos llegar hasta acá, cool, excelente, me, me, no, no me quejo, no me quejo, de verdad, no me quejo, entonces, entonces, ahora vamos a ir al nivel 2, obviamente, porque logramos hacerlo, yo creo que el, en los episodios pueden estar, eh, chéveres yendo de, eh, de, desde el inicio hasta la mitad del castillo, porque la verdad es que sería un poquito muy, eh, muy abuso, mucho abuso jugar tantos, tantos capítulos así de, de repente, y yo creo que yendo poco a poco, eh, la, la cosa puede ir bien para, para, para la historia y para el, para los capítulos del canal, y ustedes me dirán qué les parece, si les parece esa idea, si no les parece, y ustedes me lo dirán, me acuerdo que podía trepar paredes, chicos, pero ahorita como estoy en PC, no sé si, si me va a salir bien, ah, no, sí, me sale más o menos bien, más o menos, no, uy, bueno, más o menos, chicos, más o menos, más o menos, no, no soy, no, no, no estoy del todo familiarizado todavía con, con ello, pero capaz en un futuro si me familiarice más, pero bueno, por lo menos ahorita medio me sale, uy, quiero, quiero, uy, menos mal, menos mal que eso está, ok, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, salto, 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 perfecto, salto, salto, excelente, me voy a meter aquí, simplemente porque tengo ganas de saber qué, qué es lo que, qué es lo que nos, lo que amerita, lo que, lo que viene, ah, bueno, un simple trampolín, pues, perfecto, este, y yo puedo saltar así, ah, no, así no puedo llegar, ok, que pensaba si podía llevarme el trampolín, que creo, bueno, no estoy del todo seguro si aquí puedo llevármelo, creo que no puedo, pero bueno, en fin, eh, dejamos eso por ahí, ah, mira, vamos a, a, a poner esto acá, ok, vale, y metemos esto por acá, perfecto, excelente, excelente, la 13-14, cool, 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 si se dan cuenta, esto es como una, un, un, un power up de repuesto, simplemente para, para aquellos que no saben, mira, aquí descubrí un truco, me acabo de acordar que podíamos hacerlo, pero bueno, hasta ahí llegó el truco, bien, excelente, eh, vale, vamos a lanzarle fueguito, eh, con el cual, claro que sí, cool, ya, espérate, ok, 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 con cuidado, wow, excelente, pensaba que, que la única forma era romper estos, estos cubitos de acá, estos de aquí abajito, este, pero no, eh, también podíamos romperlos de arriba, bien, excelente, conozco una etapa secreta, bueno, no sé si era aquí, o si era en la versión de Wii, este, creo que era la versión de Wii, no, no sé, era la versión de Wii, bien, perfecto, entonces, un truquito para pasar a esta, estas planticas de por acá, es pegarse al tubo, uy, como así me gane un, bueno, así como lo viste, bien, excelente, uy, cuidado, cuidado, no puede ser, de verdad, no puede ser, ay Dios, ay Dios santo, ay Dios santo, este, ustedes no vieron nada, ustedes no vieron nada, chicos, no puede ser, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, pinche planta de miércoles, y eso no desaparece, bueno, en fin, lo dejo ahí, ya, ya tengo miedo, tengo mucho miedo, de verdad, no sé qué está pasando aquí, chicos, no sé qué está pasando, no sé qué está pasando, no sé qué está sucediendo, creo que lo mío no es jugar en PC, o con teclado de PC, porque la verdad es que me confundo un poquito mucho con las teclas, a decir verdad, no les voy a mentir, o sea, soy completamente sincero, bueno, me confundo con las teclas, y a veces no sé qué tecla presionar, cuál no, cuál deja presionata, ay Dios santo, casi me vuelvo a matar, ay Dios santo, ay Dios santo, ok, 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 tengo, tengo caos mental, chicos, tengo caos mental, no estoy familiarizado con, con estas teclas, bien, excelente, vamos a saltar, perfecto, 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 y me van a decir, ¿por qué no las cambian, me gano, porque no quiero? Bueno, más que porque no quiero, porque sería muy fastidioso, porque también con este mismo estilo de tecla de juego Pokémon, entonces, bueno, es el estilo predeterminado del emulador, no les voy a mentir, y como que ya intento familiarizarme con lo que ya está preestablecido, simplemente por eso, chicos, este, tampoco es tan complicado, es que yo me complico mucho en la vida, en realidad solo son dos botones, correr, correr y saltar, y bueno, las teclitas típicas de ir a la derecha o a la izquierda, bien, ahí hay algo que no lo vamos a, un cuadrito con un checkmark, pero no, no le vamos a hacer caso, ni caso, ni nada, chicos, porque, bueno, si nuestras vidas llegan a cero, no sé si, no sé si se los dije, este, literalmente perdemos nuestro progreso hasta, hasta el siguiente checkpoint, entonces, bueno, chicos, solo para que lo tengan en cuenta, así como cualquier Mario, creo que cualquier nivel de Mario tradicional funciona de esa manera, mira, bien, excelente, oh, vale, oh, vaya, oh, vaya, qué cool, ¿no? Uy, a la madre, a la madre, qué potente, ¿no? Oye, qué cool, me gusta, me gusta, me gusta mucho esto, a ver, otra vez, excelente, bien, vale, 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 ok, y puedo saltar otra vez así tocando, ay, qué cool, bien, excelente, vamos a ir agarrando estas, estas moneditas, vale, excelente, excelente, vamos de aquí a la izquierda y aquí a la derecha, las físicas no le afectan a Mario cuando está girando, imagínate, qué cool, bien, excelente, vamos a lanzarle fuego, ok, vale, lo lancé muy pro ese fueguito, la verdad, sinceramente, bien, excelente, ya tenemos otra vez nuestra querida flor de repuesto, Ustedes no están viendo nada, chicos, esto es parte de, esto, esto, esto es un experimento social, vale, uy, 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 ay, 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 Dios santo, ay, Dios santo, yo quiero eso, un experimento social, ya, ya se los dije, vale, excelente, bien, cool, ok, vale, hijo de su mamá, bien, pues, vamos a intentar pasarnos el nivel así, enanitos, claro que sí, ay, Dios, ay, Dios santo, oye, de verdad, esto está más difícil de lo que creía, bueno, en fin, vamos a darle, otra vez, otra vez, por qué no, por qué no, bien, excelente, excelente, vale, 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 trato de no presionar las teclas tan duro porque sé que les puede, les puede molestar por, porque bueno, estoy jugando con el teclado y bueno, en fin, y entonces, ¿qué está pasando? Les juro que no lo estoy haciendo a propósito, es que de verdad me caigo, de verdad, no, no controlo bien las físicas de este juego, parece ser, pero bueno, en fin, vale, vamos a jugar con calma, entonces, vamos a jugar con calmita, con calmita, que se caiga, que se vaya para, para el carrizo, vale, vale, vamos para acá, pulpo, vale, salto para acá, salto para acá, salto para acá, vale, 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 oh, mira, lo puedo agarrar, pulpo, se lo lanzo, vale, mira, excelente, ok, espero, voy, ok, salto, pero, salto, pero, salto, vale, excelente, ok, ok, está saliendo todo bien, no, no voy a hacer esto porque ya saben lo, como, lo que puede pasar, pero bueno, en fin, vamos a intentarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, uy, a la madre, por poquito, vale, excelente, saltamos, vale, ok, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy, ok, 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 saltando, saltando, sí, saltando, ay, casi, casi obtengo una vida más, que de verdad la necesitamos, chicos, pensaba que no, pero, pero sí, pero sí la necesitamos, en fin, este, ya estamos en este cuarto nivel, me gusta, me gusta, y ahorita vamos por el, ya, no sé si el tercero o el cuarto, creo que es el tercero, no estoy del todo seguro, creo que es el, sí, era el tercero, bueno, vamos con el cuarto y quizás el último, chicos, este, y ustedes me dirán si quieren que, que, que pasamos más niveles por capítulos o, 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 o lo dejamos así, vale, pues, pues nada, eh, bien, 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 vale, vamos a, ok, vale, iba a, iba a agarrar las, las otras, pero bueno, en fin, no importa, no pasa nada, vale, no necesito flores todavía, entonces lo voy a dejar así, vale, excelente, cool, ok, cuidado, vale, 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 ok, ok, eso, eso me asustó, bien, excelente, vamos a esperar aquí, cool, 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 las físicas no le afectan a Mario, se dieron cuenta, uy, 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 me asusté, me asusté mucho, chicos, me asusté mucho, vale, 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 el fuego no le afecta a estos muchachos, vamos a correr, corre, 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 perfecto, corre, 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 perfecto, excelente, corre, oye, ok, 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 vale, 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 perfecto excelente a ver no no le afecta pero yo creo que aquí hay de tipo hielo en la flor de hielo no estoy del todo seguro si de verdad existe pero sé que en el de wii si existía ok hoy quería darme las de pro un momentico otra vez 1 acá está la cata la cata la cata oye de verdad serio ok vale 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 ya me meto aquí ok excelente nos dispara perfecto yo vuelvo a lanzarme para acá abajo excelente salto otra vez perfecto y si me meto aquí porque quiero esa monedita quiero esa monedita chicos vamos a darle a la madre me cagué ay dios santo ok 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 uuuh ok dieron cuenta se dieron cuenta de lo duro que presioné la tecla verdad para asegurarme bien excelente excelente vale entonces voy a tocar aquí y vamos a sentar mira lo cerca que estamos ahora del bowser si se dan cuenta aquí en la pantallita abajo cada vez que subimos nos acercamos más vez la vez que saltamos nos acercamos más que interesante interesante eso no no me acordaba que eso era así vale pues nada vamos a meternos ahorita aquí bien 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 perfecto esto vale vamos a lanzar a esa ok no es de fuego entonces vale pues nada pensaba que con hielo iba 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 a salir una de hielo pero creo que no hay hasta el momento vale excelente vamos a pegarle vamos a pegarle vamos a pegarle hijo de su mamá listo ya no podemos pegarle vamos a saltarle hijo hoy no 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 cuidado 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 mira lo matamos y que cosa tan equis de si le pegué que si dos veces y perdí perdí la flor no te lo puedo creer perdí la flor y vamos a la misma mira cómo se llevó a la a la muchachita qué onda que les pasa bueno pues nada pues nada a ver ya desbloqueamos el siguiente nivel que es lo que vamos a jugar en el siguiente episodio si no me equivoco entonces bueno chicos espero que les ha gustado simplemente lo traje porque pepindo me dijo que lo traje entonces digo bueno dale si vamos a jugarlo vamos a ver qué onda vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa entonces bueno chicos espero que les ha gustado dejen su like comparte comenten de su me gusta todo lo que quieran y bueno chicos nos vemos en la siguiente bye bye